En la Guzmán, bioserie de televisión autorizada que contará la vida de Alejandra Guzmán, le correspondió al actor Esteban Soberanes. El personaje de Emilio Guzmán, que es una mezcla del papá de la rockera Enrique Guzmán, con su tío de la vida real Emilio, encarnó a un personaje ficticio de nombre Emilio Guzmán que en la vida real es el tío de Ale y hermano de Enrique, quien pidió no utilizar su nombre en esta producción. A él se le capta, siempre de gira y en el rodaje de películas, y yo, me adjudico todas esas emociones que han vivido Ale y su papá como los pleitos entre doña Silvia y don Quique, como el tío Emilio, aunque mi personaje está basado en ambos hombres con el que rescato ese amor tan fuerte, tan poderoso entre Ale y don Enrique, no te pierdas. Eisa González conquista y hoy estrena Welcome to Marguen Soberanes confió que a lo largo de su trayectoria de poco más de 27 años, el lo que o ha participado en cintas como Cantinflas o teleseries como Guerra de ídolos. La Doña Oca Padocia, agregó que la Guzmán, serie que tentativamente se estrena a finales de enero, no me imaginé estar en su vida de manera ficticia, y recordó que él acostumbraba a ver las películas de Enrique Guzmán. La mayoría eran comedias y con sus tramas me reía mucho en mi hogar, adelantó que como Emilio cantará al lado de Mayida. Isa, la actriz que hace el papel de Alejandra Guzmán, canciones como La Plaga y Acompáñame. No puedo afirmar que me siento en la piel de don Enrique o de su hermano Emilio, simplemente me verán dramatizar los vaivenes de La vida de los integrantes de la familia Guzmán Pinal, un niño jugando con sus hijos niños por cierto, adelantó Esteban Soberanes que Cuando le hago del padre de Ale y Luis Enrique, vamos a ver a Enrique como otro niño jugando con Sus hijos que es como lo describió su hija Ale. Y ahora, si Alejandra Guzmán, es toda power y hasta Enojona, hija de tigre pintito, porque así es su señor padre Enrique Guzmán cuando se enfada, comentó.